La marihuana no hace bien, es muy mala La marihuana te hace ver otra realidad Te va a dar a la felicidad Homosexual es una mala palabra y no es de gente normal Decís orgía y gritan pornografía, no lo intentes cantar jamás En esta vida debes ser sostenida con total seriedad No escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir No me persigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz Lo reprimido cuando está cautivo, te pide salir No bastas de decir muy mal No comprometas mi trabajo muchacho, córrete para atrás Seis horas lianas entre mamá y papá Esta secuencia con frecuencia la pienso, pero ellos nunca lo harán La que hoy y mañana se cruzan y se van a cruzar Y en algunas se encuentran o que en otros llaman felicidad No escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir No me persigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz Lo reprimido cuando está cautivo, te pide salir Vamos a ver, es prueba, es prueba, dale Che, prueba mil número dos Cuyas manzanas son las que hoy y mañana se cruzan y se van a cruzar Y en algunos se encuentran o que algunos llaman felicidad No escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir No me persigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz Lo reprimido cuando está cautivo, te pide salir No me persigo, me persigo, no me persigo, no me persigo ¡Gracias!